Compra tus monedas en igbol.es, la página de moneda más rápida, más segura y con las monedas más baratas Código de descuento FIFA Gamer, abajo en la descripción más información Efectivamente chavales, vuelve una serie mítica en el canal, todo lo que son los fichajes, los rumores y demás Es una serie que siempre os ha gustado mucho y hacía ya mucho tiempo que no lo hacíamos Así que espero, espero nada más empezar este vídeo que dejéis un buen me gusta Si queréis que sigamos con esta serie que tanto tiempo lleva ya en el canal Y que como digo pues la dejamos de hacer porque había menos apoyo, había menos visitas No sé si era por culpa de Youtube o si los fichajes ya no interesaban Así que bueno, si os gusta este tipo de vídeos, si os gusta que hablemos de fichajes, de los rumores Dejad un buen me gusta y vamos allá con los fichajes que se van a producir O los rumores que están sonando para este mercado invernal El primer jugador del que vamos a hablar es un fichaje que ya es oficial Que ya está confirmado y que se va a incorporar al equipo el 1 de enero Aquí tenemos su carta actual en Ultimate Team Y aquí sería el equipo por el que ha fichado el Liverpool Virgin Bandei, jugador del Southampton, ha pasado el Liverpool por 80 millones de euros Se convierte en el fichaje más caro de la historia O sea, hasta ahora el récord estaba en Benjamin Mendy Como sabéis, jugador del Mónago que este verano pasó al City por 57 millones Un fichaje que ya rompía todos los esquemas Bueno, pues ahora ha llegado el Liverpool Ha fichado este pedazo de central por 80 millones El Liverpool la verdad es que es un equipo que estaba muy sobrado en ataque La verdad es que mete bastantes goleadas en la Premier Pero en defensa estaba un poco frágil Así que creo que este fichaje le va a venir muy bien Es un jugador que muchos equipos se disputaban Por llevárselo tanto en el mercado de verano pasado como en este mercado de invierno Y finalmente el Liverpool ha roto la baraja Y se lo ha llevado por ese dineral Importante chavales, antes de continuar con el vídeo Recuerda suscribirte al canal para estar atento de todos los vídeos que vayamos subiendo Y también activa la campanita de notificaciones Que ahora YouTube está en la mierda Y no os llega ninguna notificación de ningún vídeo que vamos subiendo Así que activala, suscríbete Y disfruta de los vídeos de FIFA Gamers Pasamos ahora chavales a un jugador que también podría ser un bombazo en este mercado invernal Es un jugador del Atlético de Madrid Un jugador belga Un jugador que no está contando últimamente para el Cholo Simeone ¿Sabéis ya quién es? Bueno, pues efectivamente Ferreira Carrasco Jugador del Atlético de Madrid Es un jugador con muchísima calidad Con muchísimo talento Y que como digo no está encajando en los planes del Cholo Es un jugador que mucho le tachan de individualista De egoísta y demás Y bueno, no termina de encajar esa filosofía Es muy muy viable que se marche Ya sea en este mercado invernal como en el siguiente mercado de verano Y aquí sería el equipo al que podría marcharse Al Chelsea de Antonio Conte Es un Chelsea que está necesitado de refuerzos ofensivos De más gente en ataque Y como digo Ferreira Carrasco sería pues super viable que se marchase Ya que no cuenta para los planes del Cholo Y encaja muy bien en la filosofía de Antonio Conte Así que bueno, veríamos a ver cuál sería la cantidad del fichaje Podríamos ver si entre los 70 u 80 millones de euros Un jugador joven como sabemos es Ferreira Carrasco Un jugador con muchísimo talento Y como digo es uno de los rumores más fuertes para este mercado invernal Y uno de los más probables Y nos vamos a quedar en el Chelsea chavales Porque hay un jugador del Chelsea Un jugador que es emblemático del Chelsea Una estrella del Chelsea Un jugador que muchos clubes quieren Que habría rechazado renovar con el Chelsea Según las declaraciones que ha hecho su padre hoy mismo Mientras estamos haciendo este vídeo Habría rechazado renovar con el Chelsea Porque estaría esperando una oferta del Real Madrid No es otro que Eden Hazard Jugador del Chelsea Un jugador que bueno Todo el mundo ya está cansado de escucharlo cada año Para diferentes equipos Y finalmente siempre se queda en el Chelsea A mí me parece un jugador con muchísimo talento Con muchísima calidad Y como digo podría acabar en el Real Madrid de Zidane Es un fichaje que también Zidane le encanta Bueno le encanta porque siempre lo ha dicho en rueda de prensa Que Hazard para él es un grandísimo jugador Y cada año pues evidentemente suena para el Real Madrid Este tipo de jugadores como el Kun Agüero O Pogba Siempre han sonado mucho para el Real Madrid Pero nunca han terminado de llegar Como digo esta noticia que ha desvelado el padre del jugador Pues da un poco más de probabilidades A que llegue este jugador Pero no sería creo yo en el mercado invernal Y quizá podría ser en el mercado de verano Como el fichaje estrella del Real Madrid Ese típico fichaje galáctico que llega al club Pero tendría también que pasar algo Una crisis en el Real Madrid al final de temporada De que no ganase algún título o lo que sea Para despedir un gasto tan importante como puede ser el de Hazard Que imagino que por debajo de los 100 millones No creo que se lo vendan al Real Madrid Así que como digo es un fichaje que bueno Esta declaración les ayuda a que sea probable Pero creo que habrá que esperar por lo menos hasta verano Para saber las posibilidades reales de este posible fichaje Pasamos ahora a hablar de un jugador Que lamentablemente va a dejar el Sevilla Es un jugador que años atrás ha tenido un rendimiento altísimo en el Sevilla Que equipos grandísimos como el Bayern de Múnich El City se han peleado por él Y que últimamente para ver eso no estaba contando En las convocatorias, ni en los partidos Ni nada por el estilo Steven Enzonzi, jugador del Sevilla en medio centro defensivo Que como digo años anteriores ha mostrado un nivel espectacular Y que bueno pues ahora con la institución de Berisso Podría cambiar la cosa un poco Pero bueno, da igual porque aunque haya llegado el nuevo entrenador Montella Enzonzi ya parece que está oficial Está cantado que se va a marchar a la Premier Concretamente al Everton Se marcharía por 30 millones de euros Esa sería la oferta que le ha hecho el Everton al Sevilla Y como digo la salida Parece que se va a hacer oficial casi a principios de enero Y el jugador se marcharía a la Premier Como digo es un jugador que me parece que tiene muchísima calidad Es un movimiento defensivo a su mejor nivel de los mejores Y que lamentablemente este año estaba pues o quizá más flojo O quizá no le gustaba Berisso No sabemos que había pasado ahí en el Sevilla Pero lamentablemente se marcha a la Premier Y veremos a ver si vuelve a recuperar ese grandísimo nivel Que le vimos años anteriores Y ya para acabar chavales Vamos a ver un doble fichaje Una doble operación Porque para que uno llegue a ese club Otro tiene que salir de ese club El club es el Barcelona Y el jugador que llegaría sería Jerry Mina Jugador como sabéis del Palmeiras colombiano Que lleva sonando bastante tiempo para el Barcelona Es un jugador que el Barcelona le ha puesto el ojo encima Y bueno se lo quiere llevar Y ya sería oficial Lo anunciarían a principios de enero El jugador El fichaje de este jugador Y como veis no tiene carta en Ultimate Team Hemos tenido que hacer nosotros una En base a todo lo que viene siendo las estadísticas de FIFA El modo carrera Otros FIFA anteriores Y esta sería la carta que tendría Por lo menos aproximadamente Cuando salga ya para Ultimate Team en FIFA 18 Como veis sería un defensa de plata Con una media no muy alta Y además sería bastante lento Como veis tiene ritmo de 50 Veremos a ver si luego FIFA Pues les haga una nueva carta Con estadísticas distintas Pero como digo Esto es lo que hay hasta ahora De este jugador en la saga FIFA Y en lo que viene siendo sus estadísticas Y ahora bien El jugador que saldría del Barça ¿Cuál sería? Bueno pues también está muy cantado Otro defensa sería Javier Mascherano Jugador también Bueno pues emblemático del Barça Que lleva también bastantes años Y que lamentablemente Ya este último año No estaba jugando apenas nada No está a su mejor nivel tampoco No está rindiendo a un nivel De un equipo como es el Barcelona Y tampoco pues parece que estuviese contando Para los planes de los entrenadores ¿No? Así que lamentablemente Javier Mascherano se marcha A la Liga China A la Superliga China Como sabéis ahí cobrará Un dineral pues extraordinario Porque ahí todos los jugadores Que se van pues cobran tela Y se va concretamente Al Javier Fortune Que es un club que ya se han ido Bastante grandes jugadores para allá Así que bueno Pues veremos a ver Como va a ser oficial Tanto uno como otro Pero como digo Lo de Jerry Mina Se va a hacer oficial Al principio de enero Casi seguro Y lo de Javier Mascherano Pues habrá que esperar A lo largo de enero Pero también es cantadísima Su salida Ya que llega pues Jerry Mina A otro central ¿No? Así que nada Espero que os haya molado este vídeo Espero que os haya gustado Sé que hay más rumores Que fichajes oficiales Pero daos cuenta Que todavía no ha empezado El mercado invernal Así que si dejáis muchos me gustas Si apoyáis esta serie fuertemente Pues haremos más episodios Y cuando llegue ya enero Y sea ya el mercado invernal Ya empiecen todos los equipos A vender jugadores A comprar y tal Haremos episodios Pues prácticamente Muy frecuentemente a la semana Para anunciaros Todos los fichajes Que se vayan produciendo Los oficiales Todos los rumores Que estén a punto de confirmarse ¿Vale? Así que recuerda Dejar tu me gusta Para que sigamos haciendo Más episodios de esta serie Comparte este vídeo Con tus amigos Y nos vemos En el próximo vídeo De FIFA Gamers Un saludo ¡Suscríbete!